Esto si es buena suerte, no creí volver a verte, que te trajo por aquí Si mi aspecto no te gusta, y mi cara hoy te asusta, me perdonas que ande así Ya no sé lo que es perfume, si es miércoles o lunes, si es mañana o si es ayer Si me estoy haciendo viejo, y de mi recuentejo, y afeitarme ya no sé Si me estoy haciendo viejo, y me miro en un espejo, y afeitarme para ti Es que no he pensado en mí, con trabajo es que me cuento de infiel Es que no he pensado en mí, y tú quieres que me cuide para ti Si no sé a dónde voy, y si me acepto este golpeo dolor Es que no he pensado en mí, y solo pienso en tu amor Es que no he pensado en mí, con trabajo es que me cuento de infiel Es que no he pensado en mí, con trabajo es que me cuento de infiel Es que no he pensado en mí, y tú quieres que me cuide para ti Si no sé a dónde voy, y si me acepto este golpeo dolor Es que no he pensado en mí, y solo pienso en tu amor Ay, amiguita Si me ha querido tiempo para pensar en mí Por eso que sea así, afeitarme para ti Es que no he pensado en mí, con trabajo es que me cuento de infiel Es que no he pensado en mí, con trabajo es que me cuento de infiel Es que no he pensado en mí Con trabajo es que de acuerdo y fiel Es que no he pensado en mí Y tú quieres que me cuide ¿Para quién? Si no sé a dónde voy Y si me esperas de lo peor Es que no he pensado en mí Y solo pienso en tu amor Es que no he pensado en mí Con trabajo es que de acuerdo y fiel Es que no he pensado en mí Y tú quieres que me cuide ¿Para quién? Si no sé a dónde voy Y si me esperas de lo peor Es que no he pensado en mí Solo pienso en tu amor Ay, amiguita Si no tengo tiempo para pensar en mí Y por eso que estoy así ¡Adiós! 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 ¡Adiós!